Hoy en Charrería, lo nuestro, la Asociación Cañón del Oaxuco, sede del regional Zona Noreste. En este primer fin de semana, más de seis equipos tienen su pase al Nacional 2013. Oaxuco Blanco supera la hiperexcelencia con 422 puntos. Gran ambiente se vivió en las tribunas. Meli estuvo en el regional del sureste con las reinas de la charrería. Iniciamos con Charrería, lo nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a disfrutar del más mexicano de los deportes en este su programa. Charrería, lo nuestro. Los equipos de la región noreste de nuestro país se dieron cita el pasado fin de semana en el lienzo charro del Cañón del Oaxuco para Llegas de obtener puntuación suficiente los equipos para que, sumada a la calificación que ya tenían del campeonato estatal, obtuvieran un buen promedio y con esto pudieran conquistar su pase al campeonato nacional, a la fiesta grande de la charrería nacional en este 2013. Pero, ¿qué les parece, amigos, si me acompañan a disfrutar de la sección conducida por Melisa Alejandra I, nuestra soberana nacional, y que es enfocada a las reinas de la charrería? Amigas, bienvenidas nuevamente a esta sección dedicada al reconocimiento de su gran labor dentro de nuestro deporte. Reinas de la charrería fue llevado a cabo en las instalaciones del lienzo charro Esteban Figueroa de Tuxtla Gutiérrez, evento en el que se dieron cita equipos participantes provenientes de los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas en las categorías infantil y libre femenil. En este marco del campeonato regional Zona Sur, la Federación Mexicana de Charrería le otorgó a la señora Adela Molina Puón un reconocimiento por su amplia trayectoria, motivo por el cual le fue otorgada la máxima presea dentro de la charrería federada. La Rosa de Oro, por el gran impulso que le ha dado a este deporte lleno de tradición en nuestro país para las escaramuzas al brindarle siempre su apoyo incondicional. Es así como arranca esta competencia que tiene como objetivo conseguir el pase al Congreso y Campeonato Nacional Charro, Nayarit 2013, en el que como primer paso en este objetivo, las amazonas nos demostraron el dominio que tienen sobre sus cabalgaduras al presentarnos las puntarrayas, con la finalidad de ir sumando puntos a su favor, para después dar paso a la presentación de las evoluciones dentro de sus rutinas, en el que cada equipo demostró su esfuerzo y dedicación para poder realizar un excelente trabajo que les permitiera llevarse la corona como campeonas regionales 2013, demostrándonos que la mujer de a caballo es una parte fundamental dentro de la charrería que muestra una gran valentía desafiando el peligro que implica nuestro deporte, pero que al mismo tiempo engalana y embellece con su presencia esta fiesta tan mexicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal familia Charro? Sean ustedes bienvenidos a disfrutar de un programa más de charrería lo nuestro después de la entrada del doctor Enrique Díaz. Soy Oscar Mora y me da mucho gusto acoplarme a la voz conocida del doctor para narrar a ustedes el inicio de un torneazo, el torneo regional de la zona noreste. Tres estados que están buscando su clasificación al campeonato nacional Charro de Tepic, Nayarit. Un torneo de muy buena calidad. Usted podrá ver extraordinarias imágenes deportivas y por qué no iniciar con esta belleza de animal. Enrique Díaz, ¿cómo estás? Licenciado, bienvenido de nueva cuenta a estos micrófonos de charrería lo nuestro y nos da mucho gusto que nos acompañes a transmitir precisamente estas imágenes del campeonato regional del noreste, como bien lo comentas, en donde iniciaban las actividades deportivas con esta preciosa cala de caballo de Jorge Luis Martínez, una cala calificada con 37 tantos por este equipo de Santa Elena. En esta primera competencia se presentaba Hacienda Tierra Blanca, el equipo de Santa Elena y los charros de Creza. Equipos de mucha tradición allá en la zona noreste de nuestro país. Y bueno, estamos viendo las imágenes de los pialadores en donde Ociel Delgado mete dos y el excampeón nacional de piales en el lienzo, Jesús García, también con dos de cuenta para su equipo. Lleguas de muy buena calaña y vemos el ganado. Qué bueno, Enrique, y hemos comentado en programas anteriores este asunto de que haya subido el ganado en peso. Le está dando una seriedad a los torneos de la federación que, bueno, usted lo está viendo ahí ya mucho más parejito en todas las regiones del país, ¿eh? Porque antes se veía un poquito diferente los pesos o los tipos de ganado y ahora, pues prácticamente todos sobre el mismo peso. Al igual que estas yeguas de reparo, Enrique, mira qué bien presentada está esta. Bien equipados los equipos para su participación en este regional. Hay que recordar, Oscar, que el reglamento de competencia permite que cada uno de los equipos lleven sus yeguas para el meteo, para manganas y para pasos de la muerte. Y bueno, todos los equipos cumpliendo con los requisitos reglamentarios, con yeguas de presencia, con yeguas de peso. Hay que hacer mención que el famoso CAPI estuvo como comisión deportiva el pasado fin de semana allá en el lienzo Cerro de Cañón de Oaxaca, haciendo valer las reglas deportivas. Y los señores jueces también muy atentos, muy activos para calificar conforme al reglamento estas charreadas. Una charreada bastante interesante la que estamos viendo en donde Hacienda Tierra Blanca termina con un total de 348 puntos. Dinámica su participación. La gente de Santa Elena también suma la calificación de excelencia con 352. Y la gente de Cresa se lleva los honores con 372 puntos. Charreada divertida, dinámica e interesante. Sí, una charreada que prácticamente rebasa los mil puntos, por lo tanto es bastante amena y divertida. Y bueno, ya habrá que ver los promedios, porque para el público que no lo sepa, los campeonatos estatales se suman en sus puntuaciones a los regionales, las puntuaciones que hayan hecho los equipos. Y bueno, los promedios andan bajones en relación a otros años, pero a fin de cuentas sabemos que los que estén en Tepic serán los mejores y más representativos de todo el país. ¿Viste cómo sostuvo la mangana este joven manganeador que está usted disfrutando en su primera? Juan Chantaca por el equipo de Santa Elena. Muy lento su floreo. La forma de rematar en la primera, vamos a ver la segunda, bien ejecutada también y amarrándose de una pierna para el tirón de la flecha logra derribar en su segunda oportunidad, batallando un poquito para levantarse. Vamos a ver a su compañero de equipo, Ociel Delgado, que habíamos visto meter dos muy buenos piales. Regularmente los pialadores sogueros son luego los manganeadores a caballo y bueno, van a tener diferentes facultades, pero una característica muy similar. A la hora de amarrar, muchos batallan como a este muchacho. No es lo mismo amarrar un piar que amarrar una mangana con la yegua en sentido contrario. Alcanza a amarrar y bueno, a fin de cuentas, derriba. Sí, como tú lo comentabas, Oscar, estabas diciendo que los pialadores tienen habilidad nata para bajar vueltas a cabeza de silla. Aquí Ociel trastabilló un poco y bueno, fue sancionado con varios puntos de infracción. Pero ve lo que sucede con Chuy García. Chuy García, que allá en el año del 98, en el campeonato nacional del Canelo, en la ciudad de Guadalajara, se coronara como campeón nacional de piales en el lienzo. Sigue activo y de extraordinaria manera defendiendo los colores de creza en los piales en el lienzo, en la terna, en el ruedo y en esta ocasión en las manganas a pie. Suma puntos en sus tres oportunidades y nos comentan, Oscar, que en el campeonato estatal Chuy hizo el paso de la muerte por su equipo para asegurarlo. Es decir, se mantiene vigente, se mantiene como lo que es un gran charro con habilidades muy importantes dentro de nuestro deporte nacional y no es fácil tener una o mantener una permanencia como la tiene Chuy García con cualquiera de los equipos en los cuales él está compitiendo. Pero lo mejor, Oscar, está por venir. Vemos a Chuy metiendo sus tres oportunidades en las de a pie y su hijo, una en las de a caballo. Pues fíjate, qué gusto y lo hemos platicado en muchas ocasiones en nuestro deporte, el poder participar padres, hijos y nietos en muchas ocasiones en el mismo equipo. Qué bonita mangana está mandando este muchacho con la asada grande. Además, un caballo que para las manganas se me antoja muy grandote. Luego se batalla mucho para poder florear y rematar, pero al fin de cuentas logra en su oportunidad. Domingo Flores haciendo el paso de la muerte y con esto estaba prácticamente concluyendo. Ahí están las puntuaciones, Enrique. Gracias por ver el video. Regresamos con ustedes aquí a Charriera Nuestro. Estamos transmitiéndole el torneo regional clasificatorio de la zona noreste y estamos viendo a uno de los charros mejor montados del país. Gabriel Ochoa, quien se presenta por este tradicional equipo de los charros de Oaxuco. Vean ustedes la bestia que tiene Gabriel. Animarón hermosísimo, pero además con una extraordinaria rienda charra. Luego vemos a este buen amigo. Por cierto, por ahí en el Facebook nos hace el favor luego de publicar fotografías de sus bestias. Qué cosa tan hermosa. Y como las fotos que el público disfruta, Enrique Díaz, desde el Facebook enviadas por todos los seguidores de Charriera Nuestro, y ahí las están viendo hombres, mujeres y niños retratados en Charriera Nuestro. Así es, Oscar. Y bueno, una característica de esta charreada fue que los tres caladores se presentaron con caballos palominos a competir, a presentar su cala de caballo. Decimos que en esta charreada estuvo Oaxuco Oro, uno de los tantos equipos representativos de la sede. El equipo de Santa Rosa de Lima y también el equipo de la familia Ramón Los Charros de Santo Cristo. Buenas puntuaciones en la suerte del coleadero, pero vean lo que sucede en las manganas. Oaxuco Oro necesitaba meter muchas manganas y su manganeador, tanto a pie como a caballo, Federico de Cuba, un jovencito que saca la casta, demuestra el temple, el carácter, entra con la responsabilidad grande y mete una mangana a pie y en las de a caballo se despacha con la cuchara grande al acertar sus tres oportunidades. Mis respetos, Oscar, para este joven que a tan corta edad tiene tanta responsabilidad dentro del equipo y sale con nervios de hacer. Sí, la presión de poder cumplir con el equipo cuando sabes que estás necesitado de los puntos no es lo mismo, sobre todo que solamente metes, y digo solamente metes una a pie y tú mismo tiras a caballo. Si de por sí ya tirar las seis manganas es pesado más cuando necesitas dos puntos y solo metiste uno. Sí, Federico demostró pues mucha paciencia, mucha cordura, unos nervios de acero y bueno, inmediatamente fue felicitado por sus compañeros de equipo y ya estamos viendo ahora la participación de Beto Márquez, este charro jalisciense que ha militado ya en varios equipos a lo largo del país, defendiendo los colores del equipo de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima que venía precedido de una muy buena puntuación en el campeonato estatal y que en esta ocasión la suerte no les favoreció en manganas. A pie, a caballo, Oscar Garza, el famoso Cañangas mete solamente una y bueno, se rezagan en cuanto a puntuación se refiere, se queda con 261 puntos y estamos viendo a este maestro en el manejo de la soga como lo es Nacho Orozco. Sí, este es un artista, todo el público lo reconoce aquí en Charriera Nuestro, cuántas ocasiones de ver a este charro meter y meter manganas. Ahora solamente una de cuenta en las de a pie y vamos a ver al burrito Humberto Treviño quien por Santo Cristo necesitaban puntos y el burrito le responde con tres manganonas de cuenta. Esta iba un poquito adelantada, le meto una vuelta de apoyo y por eso como usted sabe sancionado con un puntito de infracción, pero a fin de cuentas cuenta la primera. Vamos a ver la segunda, qué suerte le corresponde o qué forma de elaborarla mejor dicho porque ya les comentamos que metió de 3-3 y aquí está volteando a ver a la yegua, vean ustedes la técnica en el remate por la espalda sosteniendo y luego recogiendo bonito para rematar. Se le viene una vuelta, vean ustedes, y a punto de perder inclusive la soga, una soga para manganas a caballo que la veo yo cortita, Enrique, es este hombre muy hábil para sostener su reata y a fin de cuentas logra derribar y vamos a ver la tercera, una que se prevé rematada en el sentido de la máscara, sostenida bonita y llegada hasta la barda prácticamente para remachar. Ahora sí, no deja correr nada la soga y nos vamos a este paso de la muerte de Ricardo Figueroa. ¡Gracias! Música Música Enrique Díaz, quien por Guajuco Blanco se presenta, como es costumbre con un calonón, lo vimos meter, comerse prácticamente el rectángulo de competencias en esta preciosa bestia, qué fuerte animal, qué forma de moverlo. Don Celso Treviño, buen amigo también, bueno en esta competencia se presentaron tres equipos de gran tradición en la región, Tamaulipecos a Guajuco Blanco y el equipo de Ojito de Agua de Tamaulipas y con esta excelente cala de caballo concluye la participación de Celso. Le da nada más y nada menos que 37 puntotes. Así es, Oscar, y bueno, hay que decir que el equipo de Tamaulipecos tuvo por ahí un percance. El camión donde llevaban sus caballos y sus yeguas estaba en la salida rumbo a Saltillo y el lienzo Charro estaba en el otro extremo de la ciudad, es decir, sus caballos llegaron retrasados prácticamente 40 minutos de retraso y no les fue como ellos hubiesen querido. La presión hizo presa de sus competidores y bueno, empezaron con el pie izquierdo su competencia y así no les fueron saliendo las cosas en cada una de las suertes. A quienes sí les salió todo fue al equipo de Guajuco Blanco. Guajuco Blanco, como ya tuvimos oportunidad de ver, inicia con una buena cala de mi padrino Celso Treviño. Dos piales de cuenta de Jorge Treviño, que por cierto estaba festejando su cumpleaños. Los colean de excelente manera para más de 100 puntos en esta suerte del coleadero. 112 puntos, siendo el mejor Banti Treviño con 40 unidades. Una jineteada buena de José Pesina, como estamos viendo. Un lazo a la cabeza con todos los adicionales de Celso Treviño Cárdenas. Y el famoso Chacho Aceves, si se dan cuenta amigos Oscar, ya no le ponemos José Antonio porque nadie lo conoce como José Antonio, le ponemos Chacho Aceves, logra un buen pial en el ruedo. Chacho que se convierte en la bujía de este equipo en esta competencia. Colea para 35 puntos, acierta el pial en el ruedo para 26 y mete las tres manganas a pie. De los 422 puntos que logra este equipo, Chacho contribuye con más de 100 puntos, Oscar. Sí, tuvimos la oportunidad de saludar al Chacho recientemente, en la desafortunada ocasión del cepelio de su señor padre. Y le mandamos un abrazote a este buen amigo, de verdad, querido desde hace muchos años, lo conocemos jovencito, jovencito. Y bueno, él decidió ir a hacer su vida a aquella región del país, ya tiene muchos años del lado noreste del país, radicando en Monterrey, 10 años debe de tener por allá cuando menos, 20, exacto, 20 años me está diciendo aquí, soplando Enrique Díaz. Y bueno, este que es un charro, por cierto, nacido en Piedras Negras, Coahuila, y posteriormente radicó en Guadalajara, y ahora, bueno, charro norteño totalmente. Así es, Oscar. Y bueno, cabe señalar, cabe hacer mención que este equipo es un equipo familiar dentro de esta asociación de charros del Oaxuco. Y antes de dar inicio a la charreada, dedicaron su actuación a don Juventino Aceves Barba en Gloria Este. Y bueno, al término de la competencia, Celso Treviño hace el comentario que él fue quien los ayudó a lograr estos puntos. Algo muy simbólico, algo muy significativo para ellos en su participación. Decíamos que los tamaulipecos, por esta situación que les sucedió, entraron presionados, desconcentrados. No hay suerte en las manganas a pie. Y ahora sí que el burrititito Juan Treviño mete solamente una mangana en las de a caballo, la primera. La segunda que estamos viendo en estas imágenes también corre con suerte. Y bueno, desafortunadamente un equipo que se esperaba mucho de él no logra una puntuación elevada en este campeonato regional. O sea que estaban del otro lado, ah, qué buena yegua, qué buen reparo al momento de salir. Y qué forma de jugarle las piernas de José Pesina. Esa se llama fuerza en los brazos, estaba a punto de perder el asiento. Lo vieron ustedes que prácticamente lo había sacado y se le regresa una muy buena yegua. Fuerte, corajuda y además mordelona, no sé quién me recuerde. A licenciado Mora que trabaja en la Secretaría de Vialidad. Vamos a tener la oportunidad, Oscar, de disfrutar de estos primeros reparos de la yegua en cámara lenta. Vean ustedes el siguiente reparo. Ahí lo saca el asiento. Vean cómo chicotea la yegua hacia atrás. Un reparo muy, muy difícil. Pero José Pesina salió con todo el corazón puesto en esta participación. Y todavía se da el lujo de jugarle las piernas a la usanza antigua, abriéndoselas elegantemente en cada uno de los reparos. Y la yegua, como bien lo dices, buscando todavía el botín del charro para desmontarlo a mordidas. Una excelente monta de José Pesina que no la tenía fácil. Toro, yegua y paso y les dio puntos a su equipo en cada una de las tres suertes más peligrosas de la charrería. Y fue un jineteadón y de verdad, qué bueno. Qué bueno que además se recupere el espectáculo, ¿no? Porque eso luego metían pura garrapata para jineteo. Vámonos a ver al Chacho Aceves, quien aquí está metiendo. Como bien lo señalabas, mete las tres en su primera oportunidad. Una muy buena mangana, como es costumbre en este hombre que, como usted sabe, siempre se amarra al tirón del ahorcado. Así debe tener el cuello de rosado. Se mete la primera, mete la segunda y con qué tranquilidad se acomoda. Además, sin esos, luego sin muchos aspavientos que hacen otros competidores que imitan a otros antiguos. Este que es muy bueno y seguro. Vean ustedes la forma de florear, de siempre voltear a ver a la yegua. Nunca ve su soga y remata en un remate encontrado. Preciosa mangana. Estas son manganas. Muy bonita la ejecución del Chacho Aceves, al igual que lo que sucedió con Celso Treviño Cárdenas, que también salió en sus días inspirado, coleando de una extraordinaria manera, arriba de los 38 puntos, acierta el azo a la cabeza y mete esta mangana a caballo para llevar a su equipo a los 400 puntos antes del paso de la muerte, Oscar. Y bueno, se vería coronada la participación con el paso de la muerte. Este equipo de ojito de agua, un equipo de Reynosa Tamaulipas, comandado por Beto de Andar, a quien le enviamos un cariñoso saludo. Un hombre que es muy entusiasta, es un hombre que apoya incondicionalmente a la charrería y que, bueno, en este 2013 forma su equipo charro. Desafortunadamente para él, dos semanas antes de este campeonato regional, su pieza fuerte, Derby Chalup, un hombre que tiene gran experiencia en la charrería, sufre un lamentable accidente en su muñeca derecha. Y bueno, entra un tanto parchado, por llamarle de alguna manera, a este campeonato regional, pero los competidores sacan la casta, el manganero a pie MT 2, el manganero a caballo 1 y con esto termina la participación de este equipo de ojito de agua de Beto de Andar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy tenemos un reglamento que nos tenemos que acatar tanto escaramuzas como jueces, Tenemos que cumplirlo, nos indican una rutina obligatoria de competencia, antes no, nos indican cuál es el atuendo que se permite, qué no se permite, antes pues no era así. Actualmente se ha elevado mucho el nivel gracias a las modificaciones que se le han hecho al reglamento y a los dirigentes que han estado realmente muy pendientes y apoyando a los equipos. Siendo las vencedoras, al ser las mejores de este año en la categoría libre femenil, coronelas de Chiapas, llevándose el muy merecido primer lugar. Siguiendoles en segundo lugar, Valkirias de Tuxtla y las merecedoras del tercer lugar fueron Amazonas de Juárez, mientras que en la categoría infantil, Charra de Chiapas fue quien se hizo merecedora del primer lugar. Siendo este un campeonato que demostró una vez más la calidad deportiva y compromiso de la mujer de a caballo, para fortalecer y fomentar nuestro deporte nacional por excelencia. Además de llenarnos una vez más de orgullo al contar con la presencia de nuevas generaciones que serán las encargadas de proteger esta valiosa herencia que les confiere nuestra nación. Valkirias de Tuxtla y las merecedoras del tercer lugar. Valkirias de Tuxtla y las merecedoras del tercer lugar. Yo sí lo quiero invitar, en primer lugar porque es un ambiente familiar donde se reúne la familia, otro porque es un evento donde tú puedes convivir y sobre todo que te des la oportunidad y no deseches lo que no conoces, o sea, de venir, montar, sentir lo que es una sensación y que realmente la charrería vale la pena. Regresamos con ustedes aquí a charrería nuestro, están disfrutando del torneo clasificatorio regional del noreste. En esta oportunidad se festejó en el lienzo charro tradicional y hermoso de Cañón de Huajuco, una de las asociaciones más añejas, pero bueno, estaremos platicando con Enrique Díaz Hoyos Carmora de la historia de esta asociación de charros, Enrique, de las más tradicionales del país. En esta competencia se presentan tres equipos, como es costumbre, Sierra de Zapalinamé del estado de Coahuila, el equipo de Santa Rosa, Nuevo León y el equipo de compadres de Monclova también de Coahuila, quienes buscaban su clasificación al nacional, un caballo chaparrón, amarradito, Enrique Díaz, bonito, nerviosón al momento de ser la cara de caballo. Así es Oscar, pero un caballo muy charro, como dices, muy nervioso, pero al final de cuentas logró obtener una muy buena puntuación el calador de caballo por el equipo de Santa Rosa, 39 puntos buenos. Y no hemos hecho mención, Oscar, y nos sirven de apoyo estas preciosas imágenes captadas por nuestro compañero Ramón Arámbula, que este campeonato regional le rindió un merecido homenaje a un hombre que ha hecho charrería ya por muchos años allá en el noreste de nuestro país, don Américo Guajardo, 57 años de trayectoria deportiva dentro de la charrería a nivel nacional, él ha ostentado el cargo de presidente de diferentes asociaciones, así también ha sido coordinador estatal de jueces, coordinador nacional de jueces, y bueno, toda una institución dentro de la charrería federada, don Américo Guajardo, y bueno, en esta ocasión el comité organizador encabezado por Luis Lauro Martínez tiene a bien rendirle este merecido homenaje a este señorón, que por cierto, Oscar fue contemporáneo de don Crisanto Mora Vásquez y de don Enrique Díaz Carrillo. Sí, le mando un abrazo con mucho cariño a don Américo, que desde donde esté ahí en su tierra sabe que es muy estimado. ¡Qué buenas yeguas! Ya vimos un jineteadón, esta no se queda atrás, con las piernas por delante Enrique, con las dos manos, como debe ser el jineteo en nuestro deporte, y reitero, a lo mejor llego a ser hasta enfadoso diciendo esto del peso reglamentario de los animales, pero se notan las competencias, a lo mejor no te dan luego muchos puntos, muchos equipos, pero es acciones deportivas de calidad. Efectivamente, Oscar, y bueno, mira lo que hablábamos en la participación de Federico de Cuba, en esta ocasión a Juan Luis Blanco le tocó representar a su equipo en las manganas, tanto a pie como a caballo. Juan Luis, un charro con gran experiencia, excampeón nacional de charro completo, y bueno, creo que sí le pesó la responsabilidad, no decimos que sea un mal charro, al contrario, es un magnífico charro, pero la presión hizo presa de los nervios de este competidor, mete dos a pie y a caballo se va en blanco. Pues sí, desafortunadamente así es, lo comentábamos por ahí en el bloque anterior, tirar las seis y más en un regional que es tan pesada la competencia, es difícil, desafortunadamente en esta oportunidad estos tres equipos quedan abajo en sus aspiraciones. ¡Gracias! Cuatro fueron los equipos participantes en la charreada nocturna del pasado fin de semana, en donde vimos la participación de Hacienda Santa Rosa, la Herradura de Nuevo León, el Fraile del mismo estado, y la Herradura de Tampico. Iniciando con esta cala de caballo, bien presentada por Simón García, de estos charros del Fraile, Simón que tiene gran experiencia también en el manejo de los equinos a la hora de la participación en la cala, sumando una muy buena puntuación, 42 buenos, teniendo tres puntitos de infracción, por ahí lo vimos en el momento de los medios lados, cacheteando el caballo y rabeando un poquito. De esta manera se queda con 39 unidades. Un muy bonito escenario este lienzo tradicional que está también por cumplir 25 años de haber sido construido. Y bueno, ve lo que le sucede al pialador, por ahí se le vienen las vueltas. Oscar, tú que eres pialador nato, situación difícil. Sí, además de que pierdes las vueltas, te cae de una mano, te puedes lesionar. Bueno, pero las ganas hay que echarlas. Vamos a ver la suerte del coleadero, qué buen toro le toca a este primer competidor, un toro pesado y rapidísimo. Luego decimos toro ligero, ¿verdad? Y decimos ligero por la rapidez con la que corre. El primero que vimos en suerte, Alejandro Reynoso. Estamos viendo al equipo del Fraile de Nuevo León que está aquí amacizando la mano. Trabajando bien estos hombres del Fraile. Y hay que decir, Oscar, que también en este campeonato regional se vio la hermandad no solamente deportiva de los tres estados, sino que en las tribunas se vivió un ambiente cálido, un ambiente de fiesta. Por ahí los charros del Guajuco, habíamos comentado, era cumpleaños de Jorge Treviño. Y estuvieron celebrando el cumpleaños, estuvieron celebrando su pase al nacional. Y en esta competencia en particular fue un ambiente muy, muy agradable. Batallaste para celebrar tú que viviste en la región muchos años, ¿verdad? Se nota ahí en las imágenes que estaban viendo en uno de los inicios de los bloques. Pero bueno, esa es otra historia, Enrique Díaz. Y vámonos a ver la forma de florear de este joven competidor. Bueno, como ya es costumbre y usted sabe quién charre era nuestro, hay muchas imágenes deportivas que se presentan durante el transcurso de las charreadas. Entonces, procuramos sacar las mejores ternas, una o dos, porque, bueno, el floreo es muy extenso y usted sabe que el tiempo en la televisión es muy corto, pero aquí estamos viendo la forma de presentar esta terna en el ruedo. Efectivamente, Óscar. Y bueno, en relación a tu comentario, créeme que me porté muy bien, estuve muy tranquilo conviviendo con la gente de allá de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, gente muy hospitalaria que te tiende en la mano. Y realmente fue algo muy, muy bonito para un servidor regresar a estas tierras en donde hace muchos años estuvimos compitiendo deportivamente y bueno, hemos hecho amigos a lo largo de toda esta región. No nada más amigos, hay que decir, no somos monedita de oro y por ahí ha habido algunos comentarios. Pero vaya, es agradable estar en aquellas tierras. Por allá tuvieron al Chicote Díaz mucho tiempo, el doctor Bigotes. Bueno, vámonos batallando un poquito el toro pesadísimo para poderlo derribar. Casi no da nada de agua el pialador o no chorrea lo suficiente también tratando de asegurar su pial en el ruedo y esto hace que batallen para poder derribar. Vámonos a la suerte que está dando puntos. Cuando entre el nuevo reglamento, Enrique, van a bajar muchísimo las manganas. Ya vimos por ahí los primeros experimentos y los equipos que no estén parejos en sus competencias pues van a quedar a deber porque las manganas ya no van a ser tan valiosas o tan caras y así veamos muchas manganas, luego van a quedar en el piso muchos. Pero a final de cuentas no vamos a escuchar puntuaciones de 400 puntos, Oscar, pero es lo mismo. Realmente nada más aumenta considerablemente la puntuación, pero así valga un punto cada suerte. El objetivo es lograrlas, el objetivo es hacerlas. Y bueno, son 10 suertes con 3 oportunidades en algunas de ellas. Puedes sumar 20 puntos y te la dan de un solo puntito. Y los equipos que, como bien lo dices, no sean parejos, pues a lo mejor van a terminar con 10 puntos. Los equipos que sean parejos van a terminar con 18. Realmente lo único que va a modificar va a ser las puntuaciones de escándalo, como esta de 422 que logra el Guajuco. Es decir, el número, la cifra es la que se eleva, pero a final del día sabemos que nuestro deporte hay que sumar en cada una de las 10 suertes. Y hago la aclaración por ahí, compañeros charros dicen que son 9 suertes. Hay que recordar que son 10 porque el lazo a la cabeza y el piel en el ruedo se califican de manera independiente. Así termina esta competencia. Gracias. 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 Vamos con esta imagen del presidente de la Federación Mexicana de Echarrería, el doctor Miguel Ángel Pascual Islas, bien montado y mejor ataviao. Le mandamos un abrazo al buen amigo. Y con estas charreadas prácticamente estaba concluyendo el torneo regional de la zona noreste. Un caballo que estaba desplazando mucho en esta competencia en la que se presenta el equipo de Antonio Asís, el equipo de la Monterrey y el equipo de PEGT de Cuadahuila. Así es, Oscar. Tres equipos de tradición. El equipo de la profesora Enrique González Treviño, equipo filial a los charros de Saltillo. Y bueno, efectivamente el doctor Pascual estuvo por ahí siendo testigo de esta primera etapa del campeonato regional de la zona noreste. Hay que hacer mención, Oscar, amigos, que este fin de semana se está terminando, se está llevando a cabo las últimas competencias de este campeonato regional por la gran cantidad de equipos que hay en el noreste de nuestro país. Bueno, lo dividieron en dos fines de semana. Y también, charrería lo nuestro, estuvimos presentes en este fin de semana. Y la próxima semana ustedes podrán disfrutar de las acciones de los últimos días de competencia. Prácticamente en todas las charreadas, Oscar Mora, hubo piales en el lienzo. Yeguas, pasadoras, pero cómodas, pialables y parables. Fíjate que en alguna ocasión, platicando con Miguel Pascual, en lo que estamos viendo aquí en la suerte del corredero, comentaba cuál era la diferencia, decía Miguel, entre los grandes pialadores y los pialadores como los mortales, como somos prácticamente todos los demás. Dice, si a un charro le metes yeguas rápidas, fuertes, pero no de esos elefantes, esos animales pesadísimos que se meten en los torneos grandes, vas a ver acciones deportivas muy buenas, vas a ver piales y vas a ver piales muy buenos. Y como que haces un poquito más pareja la competencia, yo estoy de acuerdo con Miguel y esto se demuestra y se ha demostrado en prácticamente todos los torneos oficiales que han venido pasando durante este su primer año de gestión. Estoy de acuerdo con el doctor y es por eso que alargué el comentario. Efectivamente, y como lo hemos venido repitiendo y principalmente tú haces mucho hincapié en esto, yeguas de los piales, pasadoras, con el peso reglamentario, de toros en peso, algunos excedidos en este campeonato regional, tanto para el coleadero como para el jineteo, pero a final de cuentas también brindan espectáculo al público que se da cita en los lienzos charros y también a quienes siguen este programa. No es lo mismo ver competencias con toros de 250, 280 kilos, a ver toros de presencia como los que hemos estado viendo en este campeonato regional. Y bueno, Óscar, haciendo un poquito comentario al margen, también Charría Lo Nuestro estará presente en fechas próximas allá en el sureste de nuestra República, en el estado de Chiapas, cubriendo un campeonato importante de aquella región. Para todas aquellas personas que hacían el comentario que nosotros nos dedicábamos, nos enfocábamos un poco más a lo que es el centro y el occidente de la República, queremos hacer mención que a lo largo de este año hemos estado prácticamente en el sur, en el norte, en el centro, en el occidente, en el Bajío, es decir, en prácticamente las diferentes regiones de nuestro país. Y queremos que ustedes, que tengan sus eventos, nos hagan favor de invitarnos. Comuníquense con nosotros a través de nuestro correo electrónico, charrerialonuestro, arroba gmail.com, invítenos a sus torneos, háganos extensivo el gusto que ustedes tienen por nuestro deporte nacional y nosotros con mucho gusto procuraremos, si no estamos presentes con las cámaras de Charrer Lo Nuestro, sí enviar a algún reportero de la televisora local para que cubran su evento y nos hagan favor de enviarnos la nota. Recuerden, charrerialonuestro, arroba gmail.com, y también ahí mándenos sus fotos y sus videos. Pues ha sido más claro, se los dice el doctor Enrique Díaz, que además anda del tingo al tango acompañado de Ramón Arámbula, que envidia de la buena, pero bueno, a fin de cuentas, algunos sí tenemos que trabajar. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con estas imágenes deportivas. Una terna larga, ya prácticamente se habían comido en el floreo en esta oportunidad, un toro que no les prestaba mucha fortuna, mucho tiro para este joven competidor. Y bueno, son de esas cuestiones que luego se presentan, Enrique, y por eso lo estamos aquí, pues prácticamente pasando todo el floreo. Hay que sostener el brazo. Luego dicen, florear es fácil. No, y más con lazada grande tampoco, y más a caballo menos, porque el brazo se cansa, y sólo el que no lo ha hecho no sabe de lo que estamos platicando. Mete las dos patas, y con esto concluye esta muy buena terna. Bigotes. Así es, licenciado, una terna buena, bien llevada, como bien lo dices, pues trabajando arduamente los integrantes de la misma. Y ya estamos viendo la participación de los manganeadores a pie de estos diferentes equipos participantes. José Macías haciendo lo propio. Mira la yegua por ahí regresándosele. A pesar de que están en una zona donde se cree que hay muchas yeguas, pues todavía hay yeguas lazadas, manganeadas, que ponen dificultades con los competidores. Y bueno, fue el caso de José Macías, que se le regresa la yegua en su primera oportunidad, cinco puntos de infracción, en su segunda oportunidad logra acertar también esta mangana de cuenta, ya con una yegua diferente. Y en las de a caballo, Carlos Orozco hace lo propio en su primera oportunidad para 23 puntos. Ya por el equipo tradicional, este equipo característico de aquel estado, la Monterrey, Jorge Fernández y Manuel Espino, no corren con suerte ni a pie ni a caballo, pero estamos viendo a nuestro querido pariente, don Abel Díaz, haciendo las cosas bien en el terreno de competencia. Un hombre que es toda una institución dentro de la charrería y todavía se mantiene activo con una mangana de cuenta para 22 puntos. Por ahí el compirri debe sentirse muy orgulloso de su señor padre y de la herencia que le dejó. De esta manera termina esta competencia. ¡Gracias! 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 Fue así como tuvimos la oportunidad de disfrutar de este programa divertido, variado, dinámico, en donde vimos competencias muy intensas, en donde vimos cómo se estuvo viviendo el ambiente en el lienzo charro del Cañón del Oaxuco en este campeonato regional, así también esa sección tan bonita y tan bien llevada por la soberana nacional Melisa Alejandra I, dedicada a las reinas de la charrería. Y qué decir de las fotografías que ustedes nos han hecho favor de hacer llegar a nuestra dirección de correo electrónico, charrerialonuestro, arroba, gmail.com, en donde ustedes se están convirtiendo en parte del equipo de producción de este programa. Pero lo invitamos para que la próxima semana nos acompañe a disfrutar la segunda parte de este campeonato regional de la zona noreste de nuestro país, en donde podremos ver cuántos equipos más de esta zona tienen su pase directo a la fiesta grande de la charrería nacional. Recuerde que si usted quiere disfrutar lo mejor de lo mejor en cuanto a charrería se refiere, solamente lo puede hacer aquí, en charrería, lo nuestro. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!